Que me ayuden a mí, este, hacer la invocación. Pueden escucharse sonidos extraños, a veces dejan muestras, a veces se caen cosas, en fin. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres hacerlo? La verdad, sí, porque me ha dolido mucho dejarla ir. Y es cierto. Sí. ¿Te sientes bien? Sí, tengo emoción de querer sentirla otra vez, de que me vuelva a hablar, porque durante tres años no me pudo hablar. Y cuando ella falleció, en el hospital, le tomó la mano y yo le leí el salmo, no sé qué salmo le leí, porque hablé la Biblia en ese momento. Y me agarró la mano y le digo, mami, todo está bien, te puedes ir en paz. Yo voy a encargarme de papá y de la casa. Me apretó la mano y dio un último suspiro. Quiero que la llames tres veces por su nombre. completo. Completo. Petrona, centella, energía. Petrona, centella, carcías. Petrona, centella, carcías. Dice Hija, perdóname Por haberte dejado con todo Tú me recogiste sin haber sido tu hija Me diste vida Hiciste lo que soy Tú sabías que te quería mucho Yo lo sé, mamá ¿Por qué? ¿Soporté y salió adelante? ¿Sí? Yo sé, mamá Dime, por favor, sí Me está hablando papá, mamá Él todavía te siente No te quiere mucho Tú sabes que se quiere ir contigo Porque te extrae mucho Mientras Luisa Cárdenas Hacía contacto con el más allá El padre de Teresa Extrañamente La llamaba con desesperación Parecía que había sentido La presencia de la madre de Teresa La psíquica Continuó la comunicación Con la madre de Teresa Hasta que aparentemente Ella misma Le dijo algo referente a la cocina Yo te hice una mujer fuerte Tienes que seguir con tu propia familia Tú ya nos diste Todo Lo que nosotros También te brindamos Ya no tienes que preocuparte Por la casa Va a estar bien Yo voy a ayudar La cocina ¿Qué tiene la cocina? 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 ¿Eso ya estaba? No sé Tratame ¿Dónde está la señora? ¿Me puedes ayudar tú? ¿Para? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Estaba eso? ¿Esto estaba aquí? No, no estaba La sangre esta no está No, no estaba ¿No ahí? No Mi hija acaba de limpiar la cocina Mi papá Me tocó con un dolor de cabeza muy fuerte Por eso me habló ahorita Me dice que le dolía mucho la cabeza Me dijo Que ella iba a ayudar A sacar lo que aquí había Entonces Te está diciendo Eso Este Fue un hecho que nos sorprendió a todos Al principio Pensamos que el líquido rojizo Era sangre Pero la especialista Nos explicó que se trataba de ectoplasma Los espíritus Cuando son muy fuertes Y salen de una casa Tu mamá dijo Voy a ayudar A sacar lo que hay ahí Esa es la respuesta Ya te sacó lo que hay aquí Sigue escurriendo, ¿eh? Ahorita cayó una gota Cuando se hace una limpia Incluso Puede suceder esto Esa noche Teresa Cedillo Aseguró haber tenido Una paz inmensa Después de mantener Comunicación con su madre fallecida La forma de que se expresó Sí Era mi mamá Sí, era mi mamá Sí, sí Siempre ella Hablaba de esa forma Mi mamá siempre Era muy recta Y muy concisa Con lo que decía O sea, ella no andaba de Ay, pensando No, ella te decía las cosas La educación que a mí me dio Fue muy Muy estricta Antes de finalizar la investigación De aquella madrugada En Villahermosa, Tabasco La psíquica Sugirió dejar una veladora En el lugar donde se materializó La energía negativa Que se encontraba en esta casa También Fue necesario regresar Al triángulo de luz Para tomar nuevamente La fotografía Y ponerla en el altar Casualidad o no La fotografía De la madre de Teresa Volvió a marcarse En la frente Vamos a llevar esta fotografía A su lugar de origen Que es un pequeño altar Que se encuentra Fuera de la casa Ya nos han explicado Muy bien los incidentes Que ha tenido esta foto En especial con el fuego Aquí tiene Alguna quemadura Casualmente podemos ver Luisa Que tiene cera Nuevamente En la misma zona En la frente ¿Por qué? Porque es una manera De demostrar Este De ella Que el mal Que ella la quejó En vida Estaba en su cabeza Entonces siempre Es común ver En estas fotografías Que se marca Un área Donde estaba La enfermedad En vida Finalmente La especialista Dejó un espejo Protector Para que este tipo De energías Que son la principal Atracción de desgracias Pena y muerte No vuelvan a apoderarse De esta finca No vuelvan a apoderarse